Oh, tesoros y caras B, SFDK y Alberto Elchev, el límite. Yo tuve la desgracia de conocer a estos dinosaurios con 12 años. Ya, ya me pesan 24, ya ha llovido demasiado en este barrio. Cada día, cada mes y cada año, levanta tu copa y brinda tu nuevo aniversario. Las gafas, los botines, el radio, me crezco el pollo más fresco del vecindario. La foto apretando los labios, si quiero un puesto, pa' mí es por mi aniversario. Brindemos con ribes, holarios, cubatas, barrios. Si llego de noche, borracho, firmo y hago mío el barrio. Yo solo tengo una fan, rapeo, pinto, pincho, pero me falla el break down. Me da malfario, le hice la cruz como a un templario. Tengo pegatinas de mi crew sobre el armario del vocabulario. Saben que me debo a mi clan, estoy juntando pasta, no quiero perderme esa jam. Marcando las esquinas cual can, dando color a los bocetos con carioca y pelicán. Van dos en una bici, en un envase unitario, sabiendo que mirar atrás también es necesario. Yeah, pasan los años, mi voz universal, pero mi alma en el barrio. Frases y vatios, levanta tu copa y brinda tu nuevo aniversario. Yeah, 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 pasan los años, mi voz universal, pero mi alma en el barrio. Frases y vatios, levanta tu copa y brinda tu nuevo aniversario. Las gorras, los abrigos, las botas, se nota que 87 kilos pesa el nota. El bigote me tapa la boca, el miedo escénico provoca que antes de actuar eche la pota. Estudiando una canción tras otra, no encuentro curro, no me colocan. Tengo madre, nunca me faltó una sopa, duermo de día y siempre sueño con la música. Me brota, hacerlos arsonar como una roca. Pino Montano y sus patriotas, debajo de mi ventana están, me acosan la noa y la loca. La gente habla de mierda, de alcohol, de calle, no falles, yo tengo las llaves del parque, idiota. Coloco sobre España mi nodriza, voy sin prisa, me paso el verano vendiendo grifas. Van dos en una moto con la barbilla rota, porque ¿sabes qué? Los tunantes nunca mueren, nota. Yeah, pasan los años, mi voz universal, pero mi alma en el barrio. Yeah, 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 pasan los años, mi voz universal, pero mi alma en el barrio. Frases y vatios, levanta tu copa y brinda tu nuevo aniversario. Yeah, 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 pasan los años, mi voz universal, pero mi alma en el barrio. Yeah, 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 frases y vatios, levanta tu copa y brinda tu nuevo aniversario. La ropa, la new era, las rapas, me lo dijo mi papa, ayer la vida solo son etapas. Le piso y la rueda derrapa, si me quitaron el cano, ocho meses fue por más cachapas. My life, ingrato, invertir mi plata, so high. Decid patata, la foto es guapa, caray. Combino mi vida como rapero y como papa, planté mi semilla y toca regar mi bonsai. Crear canciones, andar con caca, autodidacta, original y fan como Frank Zappa. El tiempo y el trabajo me atrapan, ya no es que me contraten, soy yo el que los contrata. Bypass, el corazón lo noto detrás y no dejé la droga, nena, con los años fumo más. Van dos en un coche encerrado escuchando Bumba Clacka. No nos den la chapa y chapa, la vida solo son etapas. No nos den la chapa, no nos den la chapa, no nos den la chapa. Yeah, 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 pasan los años, mi voz universal, pero mi alma en el barrio. Frases y vatios, levanta tu copa y brinda tu nuevo aniversario.